Bienvenidos una vez más al canal, en esta oportunidad como estuvieron pidiendo entre ayer y hoy que siga subiendo videos Amo nuestros juegos y perder demasiado tiempo, muchas gracias por los likeazos y compartir los videos para que la familia siga creciendo Nos encontramos entonces en el norte y son nuevos jugadores, ya saben pueden venir por el viñedo, por el camino principal Y luego si nunca han venido a esta isla pueden venir por acá, se colocan como punto de referencia este portal Y de la cima de esta montaña pueden volar y planear hasta esta isla Y luego simplemente ignorando todos los mods, si así lo desean, en caso de que sea a nivel bajo Van a ir caminando por todo el agua, sin ningún problema, muy sencillo, hasta colocarse aquí del otro lado de la montaña Incluso por acá tenemos un jefe, como están viendo, que puede intentar eliminarlo, el geo, el de tierra Ahora, aquí tenemos, yo les recomiendo que agarre un poquito más de altura, en caso de que no tengan mucha resistencia, para que puedan llegar sin ningún problema Y llegas a bordo del barco, es un barco de guerra, así que vamos a ir viendo esta misión ¿Es un aventurero que has venido a hacer aquí? Solo estoy mirando ¿Mirando? ¿Crees que puedes entrar aquí y mirar lo que te plazca? ¿Sabes dónde estás? Este es el primer oficial, ¿no? Mmm, olvídalo, no tiene sentido decir nada, que alguien venga aquí y ata a este entrometido para dárselo de comer a los peces A ver, ¿qué es todo este alboroto? Hice por aquí Médica del Barco Otra vez te estás haciendo el importante cuando Bedoy no está por aquí Este alborotador se coló aquí, seguramente no trama nada bueno y pensé en cargarme de él Muy bien, deja de asustar a la gente Si Bedoy se enterara de que estás atando a cualquiera que entre, ¿de quién se encargarían? Es de ti Pero este alborotador debe pagar por colarse en el barco, ¿no? Nuestro barco no está para la gente, vaya y venga a su antojo Tienes razón, debo pagar por esto, ¿cómo puedo compensar los problemas que causé? Tengo una idea, me tomó el barco aquí mientras está en la ciudad haciendo negocios No podemos abandonar el barco sin que ella lo ordene Y el resto de la flota está patrullando en el mar, así que no pueden ayudarnos ahora Por algunos de los tripulantes del barco tienen asuntos pendientes que no han podido hacer en la ciudad Si realmente quieres compensarnos, date una vuelta por el barco y averigua quién necesita ayuda Pareces estar muy interesado en nuestro barco de todos modos, así que disfruta un poco mientras nos echas una mano Se vamos a ayudar aquí en las tareas del barco para obtener las recompensas El barco es increíblemente enorme, ¿no? Vamos a darle primero que nada un vistazo Hay muchos NPC con los cuales vamos a poder hablar Y como nos está pidiendo por ahí el primer oficial Lo vamos a poder dar una mano a todo el mundo Entonces, primero que nada vamos a los cofres Hay tres cofres acá Primer cofre Segundo cofre Hay varias cositas interesantes Apuntes de aprendiz Nada muy increíble tampoco, pero vendría siendo al fin y al cabo Loot muy fácil de tener Por aquí tenemos otras ballestas Y si no me equivoco por la parte de abajo o la parte de afuera Creo que no hay absolutamente nada Podemos subir de nuevo en caso de que seamos unos curiosos como yo Por aquí Por cierto, en la cima de la vela central vamos a llamarla No sé como si tendrá algún nombre más marino Está un geo para que lo puedan entonces recoger Pero también vean que aquí tenemos otro cofrecito Las recompensas son bastante buenas así que vengan para acá porque no se van a arrepentir Vamos a recoger por aquí Gran espada, surca cielos Una muy parecida a la que encontramos allí en el video anterior Y esto vendría siendo ya todo lo que podemos encontrar acá Antes de hacer la misión del chico Y vamos con el pequeño Yue que probablemente sí nos acepta la ayuda ¿Necesitas algo de ayuda? Mmm, tú eres el que se coló en el barco, ¿verdad? Se podía escuchar a Yusha gritándolo desde la otra punta del barco Yusha te asustó, no te preocupes, es buena persona Seguro que solo intentaba ser duro y asustarte Pero cuando podremos ir a la ciudad Vidyu está ocupada en Yui, que es la capital me imagino Y Yusha no nos deja salir del barco Xinjing me había prometido llevarme de compra a la ciudad Para que pudiese jugar con Chan Chan Si encuentras algunas caracolas estelares junto a la orilla Y tráemelas, creo que tres serán suficientes Y listo, una vez aquí mismo en la isla por la playa Consigamos las tres caracolas Muy fácil, le voy a colocar en este momento una imagen en pantalla En caso de que no sepan cómo lucen Son solamente tres, en estas dos islas las conseguí realmente muy rápido Como en tres minutos Ahora vamos a regresar al barco Vamos a terminar la misión Y entonces sería una misión en el barco de guerra Cuatro cofres en total Un geo Y una nueva experiencia Que puede entonces aprovechar Y bueno, espero que les guste Y me dejen un likeazo y un comentario Así que vamos a terminar aquí con la aventura Si las encontré, gracias Espera un segundo mientras hago una cosa Ahora tenemos que llevarle lo que creó A su amiga Revisamos a la ciudad Y aquí tenemos la niña a la cual le vamos a traer el presente Que creó el niño Gracias por el regalo, perfecto Y estamos de regreso con el niño Muy rápido, muy sencillo Luego de ir a la ciudad a entregarle el presente Decimos que le encantó Que alivio, muchas gracias por tu ayuda Y eso vendría siendo todo Vamos entonces ahora con Jinxin Que nos va a estar dando una misión distinta En la cual tenemos que llevar una carta para Volai Él conseguirá que alguien lleve las provisiones al barco Está bien, te ayudaré Entonces este es el segundo NPC que vamos a estar ayudando dentro del barco Regresamos a la ciudad Y entonces estamos haciendo la segunda misión En la cual tenemos que entregar una carta a este NPC que está aquí abajo Muy fácil y muy sencillo Le recomiendo activar este punto de desafío acá Para que lo puedan utilizar como portal Y simplemente caen en esta isla muy fácil Suben por aquí por el lado izquierdo Y luego planean hacia el barco Volvemos al barco por una vez más Hablamos con Jinxin Gracias por tu ayuda De lo contrario había tenido que pedirle a Yusa Que la entregase de nuevo Son realmente tareas como están viendo muy facilitas Ahora para poder completar todo Tenemos que hacer cuatro NPC El tercer NPC de todas maneras Nos aparecen estas marcas Por lo cual es muy sencillo En tercer lugar vamos a estar ayudando a Jusa O Yusa como se pronuncie Lo que sucede es que Tenemos que irnos ganando como que La confianza del barco La presencia del barco a través de las misiones Para que los NPC empiecen a interactuar con nosotros Primero hablamos con el niño Luego hablamos con la médica Ahora vamos con el primer oficial Pero como les digo son misiones muy facilitas Realmente no hay que hacer nada del otro mundo La última va a ser el marinero Que está allá arriba Y vean que la misión es Entrega a Yusa tres platos de carne Yo casualmente ya los tengo Así que simplemente hablo con él de nuevo Con carne normal y corriente suficiente Y dice que podemos hacer filetes con eso Y lo bueno de este video es que si no tienen carne en ningún plato Lo pueden traer antes que empiecen las misiones Y ya eso es todo Ahora vamos a hablar con el marinero que está allá arriba Que me dice en el último En caso de que no tenga mucha resistencia Pueden reposar en la vela mientras van subiendo Última misión El solitario barco Bueno dice que no quiere que lo ayude en nada Por lo cual Mejor para mi Entonces vamos a informar a Yusa Que está acá Ayudaste a tanta gente en el barco Que te perdiste la pista Que te perdí la pista Tengo curiosidad Como se te da también ayudar a la gente He ayudado a mucha gente en mis viajes Llegaste a ser tan bueno solo viajando Seguro que hay más razones que esa Pero no existiré más Toma Considera los agradecimientos por ayudarnos Bueno te perdono por colarte en el barco No ha pasado nada al final Así que Pero si quieres subir en otra ocasión Recuerda hacerlo como es debido Muy bien Ya puedes irte Tengo que ocuparme de algunas cosas Y ahí tenemos Entonces Nos dan un plato Nos dan algunas recopesas allí A nivel general Ingenio de héroe 16.000 moras Y si juntamos las recopesas que nos dan Estas misiones Que realmente son muy sencillas Aunque nos va a demorar un poquito de tiempo Viajar de un lado para otro Los cuatro cofres en total Los tres de abajo y el de arriba Y el héroe que está en la parte de arriba Vendría siendo muchas cosas Que vamos a poder hacer En este gran barco de guerra No olviden Comerir si les gustó No olviden Volverizar Si les gustó Y nos vemos en el siguiente video Familia Hasta luego